sí bien la verdad que el equipo viene entrenando muy motivado después de la buena victoria del fin de semana pasado y bueno trabajando con con todas las ganas ya pensando lo que va a ser el clásico bien la verdad que físicamente me estoy poniendo cada vez mejor ya entrenando a la par del grupo y bueno ahora para estar en consideración del técnico y lo que él me necesita de estar para ayudar y aportar al equipo si sería el sería el ideal no como te digo no tiene la esperanza de jugar de estar ahí adentro siempre de marcar pero bueno acá los primordiales el funcionamiento del equipo que todos estemos bien todos estemos aptos para para sacar este partido adelante y bueno y seguir haciendo las cosas bien como la venimos haciendo bueno nosotros la verdad estamos muy enfocados en lo nuestro en lo nuestro en que el equipo cada vez funcione mejor que cada vez seamos más agresivo más contundente a la hora de atacar seguir manteniendo el arco en cero que eso para nosotros importante y bueno los delanteros estar fino para marcar estoy hablando por nosotros porque en eso nos basamos no en la confianza en nuestro equipo y bueno y lo que le esté pasando a ellos bueno son cosas de ellos digamos nuestra como te digo la confianza está en nosotros en trabajar muy bien para para llegar y demostrar el domingo que estamos pasando un buen momento bueno eso como te digo el análisis nuestro va más por nosotros que por lo que hacen los otros equipos así que seguimos haciendo énfasis en lo nuestro